Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 8 por 4, 32, ¿verdad? Acá 32, baja el menos, ahora esta otra diagonal sería 6 por 5, 30. Ahora los que están abajo, 6 por 4, 24. La resta es 2 y con el 24 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2. 2 entre 2 es 1 y 24 entre 2 es 12. Y listo, ahí termina, respuesta 1 doceavo.